¿Avanza el proyecto de licitación para modificar lo que hoy se conoce como el Excel Provincial? Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados porque desde la Municipalidad va avanzando el proceso licitatorio para concretar el proyecto del Excel Provincial. Nosotros creemos que prontamente vamos a analizar las ofertas que pueden existir de las distintas empresas, sobre todo una vez que ya ha sido transferido el predio desde la Nación a la Municipalidad y que ya ha sido elaborado el proyecto en sí, que significan un poco más de 50 millones de pesos con recursos propios que van a ser afrontados por la Municipalidad y que el proceso licitatorio está avanzando, así que en los próximos días vamos a analizar las ofertas de varias empresas que se han presentado. Recuérdeme, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué se quiere hacer con ese espacio? Bueno, lo que nosotros queremos es recuperar el predio que está en la Avenida Roca del 600-500, las Tres Manzanas como un parque, como un espacio público de recreación, de esparcimiento, un espacio verde más para la ciudad, lo que se denominaba históricamente el ex-provincial, y el edificio que forma parte de la vieja estación, transformarlo en un museo, un ámbito de la cultura, un lugar para que los vecinos puedan desarrollar distintas actividades artísticas.